Me llamo Julia, soy estudiante de doctorado del Departamento de Bioquímica de la Universidad de Murcia y en este stand lo que vamos a explicar es que no todas las bacterias ni todos los microorganismos son malos, sino que muchos de ellos son beneficiosos y los necesitamos en esta sociedad. Entonces, lo que vamos a empezar es explicando un proceso de levadura que es un proceso que se lleva haciendo desde la antigüedad y es en ese reactor pequeño que tenemos dentro del baño, hay medio de cultivo que lleva todo lo necesario para que las levaduras puedan crecer, le hemos añadido levadura y las levaduras van a ir creciendo. Las levaduras, como nosotros, lo que hacen es respirar y producir CO2 cuando respiran. Entonces, hemos acoplado ese reactor, su única salida es a una columna llena de agua. Como respiran y van produciendo CO2, lo que vamos viendo es como el agua, que se ve azul porque lo hemos hecho más vistoso, pero es agua. Conforme van respirando y van produciendo CO2, el nivel de agua va bajando y podemos cuantificar con la cantidad de CO2 que producen y el desplazamiento que se produce en el agua, cuanto van respirando y, por lo tanto, creciendo esas levaduras. Y luego, esto es, como hemos dicho, un proceso que se lleva haciendo desde la antigüedad, pero ahora lo que se suele hacer en biotecnología es modificar microorganismos genéticamente para que produzcan lo que nosotros queremos que produzcan. En este caso, en nuestro laboratorio lo que hacemos es producción de licopeno a partir de una bacteria que es Escherichia coli, que es una bacteria que todos tenemos en el intestino, la bacteria más conocida. Entonces, Escherichia coli es una bacteria que tiene un color blanquecino. No ha crecido todavía demasiado, pero se ve que roja no es, es un color blanco. Lo que hacemos es modificarla genéticamente introduciéndole unos genes que son de una planta para que produzca licopeno. El licopeno es un pigmento que es lo que le da el color rojo al tomate, a la sandía, a las fresas y que tiene un gran interés comercial porque se utiliza como antioxidante, para tratar cáncer, enfermedades cardiovasculares y para muchas otras aplicaciones. Entonces, lo que hacemos es transformar Escherichia coli con unos genes para que produzcan ese licopeno y el resultado es que son claramente rojas en vez de blancas. Bueno, y lo que tenemos en el otro reactor son esas mismas bacterias que están modificadas para producir licopeno, creciendo en un medio líquido. Como le aportamos oxígeno y nutrientes, las bacterias van creciendo y por lo tanto van produciendo ese licopeno. Si cogemos una muestra y la centrifugamos, lo que hacemos es que las células se depositen y obtenemos el pellet de células de bacterias rojas que quedan posadas en el fondo. Si ahora quitamos el medio líquido y añadimos un disolvente orgánico, en este caso lo que vamos a añadir es acetona. La acetona lo que va a hacer es disolver la membrana de las bacterias y va a extraer del interior de las bacterias el licopeno. Las bacterias van a quedar, por lo tanto, blancas, que es su color habitual, porque le hemos quitado el licopeno que queríamos que produjese, y la acetona, que es transparente, queda de un color, un tono naranja. Se ve bien. Si ahora cogemos esa acetona y la dejamos secar, la acetona se va a evaporar y vamos a tener finalmente el producto del licopeno puro, que es lo que se utiliza para tratar todas esas enfermedades y para muchas aplicaciones. Y con esto conseguimos que, en vez de utilizar grandes cantidades de alimentos, por ejemplo, de tomate, para poder obtener ese licopeno, se puede hacer fácilmente, relativamente fácilmente, modificando genéticamente las bacterias. Y esto es un ejemplo, pero en realidad hoy en día se puede producir casi todo modificando genéticamente las bacterias.